El equipo transmite también de que queremos algo más, queremos ser capaces de competir a estos niveles ante un equipo como la Juventus, pero podamos enfrentarlos cara a cara. Y creo que el equipo ha ido en esa línea, entonces el empate nos deja con la sensación de que tenemos que ir allí y que podemos seguir compitiendo el partido en las líneas que marcará esos 90 minutos siguientes. Y a la vez sabemos del potencial de ellos, lo respetamos, pero también lo tenemos enfrentados. Entonces, siendo ellos favoritos, siendo ellos candidatos a esta Champions, nosotros queremos estar ahí, queremos también tener nuestras opciones y este resultado todavía nos deja la puerta abierta. Y llevar luego el partido, se tuerce en 30 segundos, te puedes asustar, pero no lo haces y retomas el partido a lo que querías, que era ganar y dando los pasos necesarios, que es primero controlar el partido, generar situaciones de ofensivas, no dejarles a ellos situaciones de contragolpe o situaciones de ataque donde un segundo gol pues quizá te empieza a dificultar mayormente y te afecta mentalmente. Entonces el equipo creo que ha tenido una reacción muy buena.